hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en esta ocasión vamos a convertir milivoltios a voltios en un vídeo anterior si no lo han visto les recomiendo convertimos voltios a milivoltios ahora vamos a convertir milivoltios en voltios entonces debemos recordar que vamos a dividir el número de milivoltios en mil eso equivale a correr el punto decimal tres lugares a la izquierda en la cantidad de los milivoltios entonces vamos a convertir 12 milivoltios en voltios entonces tenemos los 12 milivoltios dividido entre mil y esta operación nos va a dar 0,012 entonces la respuesta sería 12 milivoltios equivalen a 0,012 voltios de una manera muy sencilla bien amigos gracias por vernos no olviden suscribirse compartan el vídeo y nunca dejemos de aprender 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 Entender.